El Instituto de Cultura tiene el Programa Nacional Salas de Lectura en el Estado y es la primera vez que en Durango que el Programa Nacional de Salas de Lectura realiza un festival de la lectura y feria del libro simultáneas. Es una gran diferencia con las ferias que se han hecho en Durango hasta este momento porque tenemos un programa cultural, el eje es la promoción de la lectura, está dirigido a los lectores, posibles lectores y el libro, el libro como objeto, el libro como un seductor de la sociedad, como un seductor de la mente, el libro como un seductor de las mujeres, hay que decirlo. Son unos 27 expositores entre los que son del Instituto de Cultura como la librería Antonio Estrada, la librería educal, el programa Las Israíces, el propio Iced con su acervo, con sus ediciones, está el programa de la juventud. Entonces es una fiesta de la lectura, básicamente, y ahí nos encontramos en este momento, hasta el 9 de noviembre, de las 9 de la mañana a 9 de la noche aproximadamente. ¡Gracias!